Con un tremendo éxito culminó el encuentro 98. Dos semanas de presentaciones de nuestro canal frente a las agencias demostraron que Chilevisión va con mucho más. De alguna manera esto representa la consolidación del trabajo que se ha venido haciendo y con un público que crecientemente descubre en Chilevisión una alternativa extremadamente válida en la televisión chilena. Los 80 llegaban con la marraqueta bajo el brazo. Ya estábamos transmitiendo a color y además inyectaban recursos frescos para el nuevo Tele11. El desafío era hacer que nos sintonizaran y para eso había dos caminos. Uno, nuevos contenidos y dos, transmisiones en vivo. El gran hito fue la compra de una unidad móvil para poder realizar programas en exteriores. ¿Podríamos entonces ahora convertirnos en un competidor fuerte gracias al esfuerzo de trabajadores y ejecutivos? ¿Nos alcanzarían los recursos? ¿Cuál lejos podríamos avanzar en medio de una dictadura militar? Acompáñenme a revivir esta historia, la historia de nuestro canal. Si usted mira mañana hacia el Cerro San Cristóbal, hacia el sector de La Virgen, ahí verá cómo ya apunta nítida la nueva antena que nos va a permitir mayor nitidez en las transmisiones y también más alcance. Esta es la primera vez que realizan este tipo de instalación con la ayuda de un helicóptero. Es también la primera vez que ocurre en Chile. Como este hay unos 200 transmisores en el mundo, pero es único en Chile y es el más potente en televisión hasta este instante. Es el momento en que recibimos nuestra moderna unidad móvil que nos permitirá la conquista del espacio exterior en televisión. Toda inauguración se merece una fiesta. Y vaya que la tuvimos. En la transmisión en directo desde el Hotel Sheraton hubo un gran show animado por Juan Guillermo Vivado y que tuvo invitados internacionales como la cantante Madeline Kane, la banda estadounidense de Trumps, el humorista Bigote Roset y el grupo chileno Los Cuatro Cuartos. Había que tirar la casa por la ventana para mostrarle a todos y todas que el canal estaba de vuelta en la pelea. Incluso el logo se va a dar cuenta que son como dos torres. Ah, además son dos torres. ¿Y por qué se hizo ese logo? Porque en ese minuto estaba en pleno desarrollo y aprobado las dos torres Santa María. Lamentablemente ese logo pasó a mejor vida porque la segunda torre Santa María no se construyó nunca. Estamos en este momento en las pruebas del noticiario Tele11 que ustedes verán desde mañana. Tele11 Noticias ¿Qué se puede esperar a estas alturas de un noticiario después de tantos años? Que sea respetuoso, me imagino, de nuestras más valiosas tradiciones periodísticas. Mientras Tele11 se la jugaba con todo, el país vivía tiempos de cambio, incluyendo una nueva constitución promovida por Pinochet, votada en un cuestionado plebiscito y promulgada en octubre. Esta movida del gobierno de la época y sus consecuencias tienen al país viviendo en 2020 un momento crucial e histórico. Aunque seguíamos siendo el canal con menos recursos, fuimos pioneros en crear formatos que hoy son parte indispensable de la televisión chilena. Jorge Rencoret fue protagonista del primer matinal de Chile, bautizado como Canal 11 al despertar. Un misceláneo que entregaba compañía, información y entretención y que incluía clases de gimnasia, cocina y moda. El grupo Puyay. Ya estamos con doña Susana Palomino. Hoy día estamos con mucho movimiento, como usted puede ver. Los tiempos cambiaron y los matinales también, pero marcamos un hito. Creamos un estilo de programa que se ha mantenido en el tiempo. El matinal estuvo al aire por 11 años, cambiando la conducción en 1988, cuando sale Rencoret y llegan Susana Horno y Carlos Benzini. Yo puse el matinal en televisión porque queríamos estar donde los otros canales estuvieran. Nadie transmitía en la mañana y por eso nos atrevió a ponerlo para captar sintonía. Era un matinal muy distinto, con jardinería, peluquería, maquillaje. Era una cosa de acompañar a la mujer. Ese mismo año transmitimos con mucho éxito y de forma exclusiva la Copa América. No teníamos señales fuera de Santiago y el buen desempeño de la selección nacional generó que TVN transmitiera los partidos al resto del país desde las semifinales. Durante las dos décadas siguientes, con grandes episodios que marcaron al fútbol, el deporte tuvo gran protagonismo en el canal, hasta los 90. Desapareció el canal del deporte, desapareció lo deportivo, hasta muchos años después cuando ha vuelto ahora con la selección o la transmisión de las eliminatorias. Pero hubo un periodo largo en que el canal dejó el deporte, lamentablemente, y ese tránsito desde comienzos de los 90, y esa identidad la dejó el lado. Queremos saludar y recibir con mucho gusto al Ministro del Trabajo, José Piñera, a quien le agradecemos particularmente porque sabemos que los días domingos son dedicados por entero al descanso. Los programas de conversación también pasaron a ocupar gran parte de la parrilla. Uno de los más recordados es 525 Líneas, creado por Juan Guillermo Vivado y Alfredo Lamadrid en 1979 y emitido hasta 1982. Cada edición tenía entrevistados nacionales e internacionales, como los escritores Jorge Luis Borges y Mario Vargas Llosa. El programa quedaría para siempre marcado en el alma de Juan Guillermo Vivado. Esa opción de estar conversando con panelistas expertos en el tema, de estar en contacto con lo que estaba ocurriendo en la inmediatez, me llenaba plenamente. Si tú me dices qué programa harías de nuevo, yo haría 525 Líneas. Hacer televisión no se trataba solo de informar, también teníamos que entretener. Y lo pasamos muy bien haciendo Cuánto Vale el Show, un programa que en los 80 tuvo sus momentos de gloria, ya que por fin la gente podía verse reflejada en pantalla, sintiendo que era posible alcanzar sus sueños y lograr sus 15 minutos de fama. Bailarines, cantantes, humoristas, todos tenían espacio en el primer programa de talentos de la televisión chilena que tuvo varios animadores a lo largo de los años. Ricardo Calderón, Alejandro Chávez, Leo Caprile y Luis Jara, junto a un jurado bastante variado que incluyó en sus inicios a Yolanda Montesinos y más tarde a Enrique Lafourcade e Ítalo Pazalacua. Para la posteridad quedaría la primera presentación del hoy muy famoso imitador, Estefan Kramer, en el mismo programa. La verdad que creo que está totalmente out, creo que son pésimos, la verdad que es totalmente out. No tengo más que decirte. Muy talentoso, muy rápido, muy refrescante. Eres muy bueno en lo que haces y sigue practicando y para que tengas un mejor repertorio. Yo creo que tiene un buen futuro y vamos a enseñarle otras imitaciones para que aprendas. Yo por eso te doy 50.000 mordiscos. Bueno, sigamos con eso. Es un programa que uno ve por una promesa, un programa que uno ve porque se divierte, es un programa que uno ve porque está esperando que ocurra algo insospechable, algo absurdo, algo dramático. Yo tengo un quiebre económico del año 94, muy profundo. No te gano más, no tengo ningún tipo de complejo. Y Leo Capriles emigra a Mega. Creo que hay que poner un límite en la estatura de los concursantes. Realmente esto es desastroso para mi imagen. El Pollo Valdivia, quien asesoraba a los ejecutivos de Chilevisión en aquel entonces, le dice a Felipe Pozo, creo que el que debería animar Cuánto Vale el Show para reemplacerlo a Capile es Lucho Jara. Y por primera vez en 28 años me ofrecen un contrato con un sueldo estable. Entro a Cuánto Vale el Show, entro a Chilevisión y comienzo a caminar en un camino que ya lleva 26 años. Información, entretención y música. El rock y el pop hacían cantar y bailar a los chilenos. Y Tele 11 se tiró a la piscina con una apuesta arriesgada. Un programa de música folclórica en horario estelar. Conducido por Jorge Rencoret. Chilenazo en directo desde el Teatro Providencia. ¿Por qué no? Si las cosas salían mal, se sacaba del aire. Y resultó, la gente se entusiasmó con Chilenazo, bajo la dirección de Alfredo Alamadrid. Un éxito rotundo de audiencia, que estuvo al aire hasta diciembre de 1985. Y donde los cantantes de la nueva ola, por ejemplo, cantaban temas folclóricos. Y donde elegíamos nuevas figuras del folclore, donde le poníamos el humor chileno. Eso eran dos palabras y nos reencontrábamos con nuestra música, con nuestra manera de ser, etc. Lo que faltaba era potenciar la programación para los lolos. Y por eso se tomó la decisión de traer un programa de la competencia. Me refiero a Música Libre. Un programa donde distintos jóvenes bailaban los hits del momento. En un comienzo, TVN no tuvo problemas con ceder el nombre. Pero posteriormente, dado el éxito del programa, lo retiraron. Y ahí hubo que bautizarlo como Música Joven. Inicialmente se grababa en el estudio 3 del canal. Pero luego se trasladó a la famosa discoteca antiguina Hollywood. Hora de aumentar el volumen de tu televisor. Porque vienen las lolas y lolos de Tele11. A presentarte un tema de Bonnie Pointer. No puedo evitarlo. Era en ese lugar donde los jóvenes, que tenían muchos fans entre los espectadores de la época, presentaban coreografías al ritmo de pegajosas canciones, como Adiós Chico de mi Barrio o Salta, Salta, Pequeña Langosta. En sus inicios en Tele11, el programa era presentado por Araceli Muñoz y Andrés Espinoza, quienes ya habían participado en la primera edición junto al productor Camilo Fernández. Para complementar la programación, se compraban contenidos del extranjero. Las telenovelas internacionales comenzaban a tocar temas históricos. Una de las más exitosas fue La Esclava Isaura, una superproducción del Canal Globo que impactó a la audiencia por la historia, pero también por la violencia que mostraba en algunos episodios. Nacían formatos y otros se cancelaban. Tras varios años del Happening con Jan TVN, varios actores del programa llegaban a Tele11 con la oficina. Durante su breve paso por el canal, Andrés Rillón debutó en el programa como Don Pío, un jefe educado, pero también alocado. Cuando lo echan del Canal Televisión Nacional o les terminan el contrato al Happening, yo hablo inmediatamente con Raban y Alarcón, que han sido compañeros de curso míos y con Pedrero. Hablo con ellos y les digo que lo hagamos en el Canal 11. Y lo hicimos con tan buen resultado que hasta ganamos el premio del Consejo Nacional de Televisión. Los años 80 son de los programas infantiles. Al mismo tiempo que se despedían de pantalla los bochincheros, llegaban a Tele11, Más Amigos y Patio Plum. El objetivo de la televisión no era solo entretener a los niños, también educarlos. Este dedito compró un huevito, este dedito lo echó a coser. En 1982, Marta Blanco, entonces directora del canal, escuchó al grupo Mazapán en un recital y les propuso hacer un programa educativo infantil. La idea era armar un espacio para niños pequeños, con juegos y canciones como La Chinita Margarita y La Cuncuna Amarilla. Y el programa fue un éxito. Tanto así, que luego de dos temporadas, TVN se interesó en ellas, llevándose el espacio y transmitiéndolo a todo Chile. Quedaba claro entonces que no tener transmisión a nivel nacional seguía afectando al canal. Amigo, dijiste helados, helados gratis. Un par de años después, las tardes se llenarían de entretención con un nuevo programa infantil. Patio Plum era básicamente eso, un patio donde se juntaba un grupo de vecinos, compartiendo las tardes con un perro que hablaba y algunos títeres, como Don Simón. El programa fue tan exitoso que tuvo reconocidos invitados, incluyendo a los prisioneros. La Televisión En 1984 llegaba a la pantalla de Tele11 una nueva teleserie extranjera. Los ricos también lloran, renombrada en el canal como Mariana, para no herir susceptibilidades. Una producción mexicana, protagonizada por Verónica Castro, que había tenido altos niveles de audiencia en su país. Gracias por la televisión. Gracias a ti. En 1984 aparece en pantalla el informativo Panorama, con tres emisiones diarias y un estilo muy formal, lejos de lo que se hace actualmente. Este noticiero reemplazó a en directo, conducido por Patricio Bañados. La historia del canal cuenta que el conductor salió de Tele11 tras negarse a leer noticias que él sentía agraviaban a la oposición. Digo, bueno, sí, esto me merece un comentario, pero la verdad es que usted sabe que yo, en la redonda de pauta me dice, Patricio, quiero decirte que lo que dijiste el otro día, el domingo, cayó muy mal en muy altas esferas. Y me echaron. Las mujeres también tenían espacios en el canal. Uno de ellos era Extra Mujeres, a cargo de Katy Salosny. Tiempo después derivaría en un formato juvenil llamado Extra Jóvenes, un semillero de talentos que marcó a varias generaciones con sus concursos entre colegios, sus sketchs y animadores, entre los que destacaron Claudia Conserva, Huevos fue en salida, Daniel Valenzuela y el fallecido Felipe Camiroaga. Perdón, teacher, antes de empezar la clase yo le traía un obsequio. ¿Dónde es tu box? Tu box de Ambrosoli. Understand. Undertain. ¿Con más esfuerzo? ¡Underspa! 11 de octubre de 1999 en Electro Jóvenes. ¡Atento el grito para los chicos tecno! ¡Fuerte el aplauso para Ana María! El espacio estuvo al aire hasta 2001 y dio voz a miles de jóvenes que se sintieron identificados y reflejados en la pantalla. El programa Juegos del de la Tarde era un programa que marcaba 5 minutos y medio, 7 puntos, y como que era el programa que la llevaba, todos los oficiadores querían estar, era como Swatch lanza un reloj en Extra Jóvenes, todas las bebidas querían estar ahí. La palabra joven o juventud, juvenil, es como tan, para mí tiene un signo de interrogación tan grande. La televisión chilena florecía con nuevos contenidos y el país volvía a remecerse con un terremoto grado 8, con epicentro en Algarrobo. La televisión permitió que los chilenos y chilenas fueran testigos en directo de la destrucción provocada. Y además se transmite el primer Chile Ayuda a Chile, un programa solidario que recaudó dinero para ir en ayuda de los damnificados. Sin duda, lo sustancial de la exitosa campaña Chile Ayuda a Chile fueron los 500 camiones de ayuda logrados al término de la jornada. La verdad es que para nosotros va a ser inolvidable esta tarde de sábado. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¿Cómo no iba a empezar así si tenemos la primera lluvia en Santiago? Esta lluvia de otoño que nos permite llegar hasta sus hogares. Al mediodía y durante cuatro años, Julio Videla estuvo a cargo de Cordialmente, un programa que sumó lo que el conductor ya hacía en radio, sacando al aire llamadas telefónicas de los televidentes. Además contaba con una orquesta en vivo bautizada como Los Cariñositos. El tío Julio tiene granja y hay ya oh, el viene la granja y el burros. En 1991, el animador decidió irse a Megavisión, canal privado que irrumpió en escena en el año 1990. Transmite RTU, Red de Televisión Universidad de Chile y su canal familiar. El retorno a la democracia permitió una apertura en los contenidos de todos los canales. En 1991, Tele11 se convierte en RTU. Esta nueva apuesta se basaba en cuatro pilares, la familia, el deporte, la cultura y el mundo. Ese mismo año, la Subtel nos concedió 24 frecuencias desde Arica a Punta Arenas, concretando el sueño de llegar al fin a todo Chile. Sin embargo, con los problemas financieros de RTU, solo se inauguraron las transmisiones en Antofagasta y Concepción. Empieza con la presentación de nuestra primera entrevistada. La privatización del canal dio pie a nuevos espacios de debate, como el programa Domicilio Conocido, que tuvo su nombre hasta 1996. Sus panelistas eran Fernando Villegas, Carolina Rossetti y Ricardo Israel. Por el momento voy a hacer un paréntesis con estos documentos, que puede de repente enredarse un poco el público. En este edificio de Nenés Maturrejola se decidió privatizar el canal por problemas económicos. Posteriormente, la Universidad de Chile decidiría vender la totalidad de las acciones al grupo Cisneros de Benevisión. De ahí en adelante, pasaría a llamarse Chilevisión. Chilevisión. Nos pusimos más modernos, ¿no? Esto de la década de 90, María Betania, de Brasil para usted. Marcia, el doctor Amor, pregunta. Tengo 27 años, no sé si son 20 años menos que tú, pero estoy dispuesto a curar tu soledad. En la tecla de la entretención salió al aire escrúpulos. Un juego de salón televisado, conducido por Tati Pena. Los invitados debían responder preguntas muchas veces indiscretas y subidas de tono. Y el resto del panel votaba si le creía o no, dándole angelitos o diablitos. El programa fue parte del destape de los primeros años en democracia. A propósito de cómo se subía el rating artificialmente, yo dije, para probar, vamos a hacer un experimento, les dije. Nos vamos a ir a comerciales. A la vuelta de comerciales yo voy a iniciar el bloque en pelota, les dije. Pilucha, voy a sacar la ropa. Bueno, el rating subió una barbaridad, pero yo aparecí vestida, por supuesto, ¿no? Comenzamos con entusiasmo y alegría este 24º Festival Folclórico de Olmué. Televisión comienza a transmitir en directo, por primera vez, el Festival del Guaso de Olmué, que estaría en el canal hasta 1997 y luego volvería entre el 2006 y 2013. Si bien nació como un festival de corte folclórico, con los años ha incluido en su parrilla a artistas internacionales de distintos estilos, sin perder su foco en la música de raíces chilenas y latinoamericanas. Muy contento de estar acá en Olmué compartiendo escenario con esas grandes figuras. Y Yapu, por ejemplo, una hora en este escenario. Realmente se pasaron. Se pasaron en 20 minutos, estaban programados en 40 solamente. Recuerdo Olmué como una fiesta. Yo iba muy motivado. Recuerdo la primera vez que animé solo. Me tocó actuar con Ruperto. ¡Rupertina, ¿qué le pasó? ¡Ay! ¡Rupertina! ¡Parece que me rompí el hueso del hocico! ¡Ay, Rupertina! ¡No se dice hocico! ¡Se dice boca! ¡Sí, me dejé en la boca, pero igual me dolió el hueso del hocico! Y le dimos 44 puntos de rating, una cifra hasta entonces histórica para el canal y que es una medallita que llevo puesta. El Club de los Tigritos tiene un mundo de emoción y tú puedes disfrutarlo por la mejor televisión. El Club de los Tigritos partió como un programa venezolano retransmitido en Chile, pero poco después veríamos al aire su versión local, conducida por Carolina Gutiérrez. Con emisiones diarias, cada tarde entretenía a los niños con música, con cursos y dibujos animados, como la recordada serie de anime Los Caballeros del Zodíaco. Tiempo después, Carolina pasaría a la plana ejecutiva del canal y Jessica Budinen, que venía de Estras Jóvenes, se haría cargo de la conducción. No sé si fuimos nosotras o más bien fueron estos dibujos animados que marcaron época. Los supercampeones. Los supercampeones. Que era otra televisión además, además era una televisión que necesitaba tener espacios infantiles. Y la verdad que este era grito y plata para el canal porque los oficiadores estaban con nosotros. Dos cosas, primero que nos suban la calefacción y segundo, que hay una mujer tremendamente independiente que ha logrado por su esfuerzo y su talento tener éxito en un país tan difícil como el nuestro. Ella se llama Nicole y está en vivo y en directo con sus músicos acá en el de aquí en Los Ángeles. El año 1995, Chilevisión iniciaba la época de los estelares con importantes rostros del canal como carta para atraer a las audiencias en horario nocturno. Llegaba a la pantalla el de Aquí no sale animado por el cantante y animador Luis Jara. Un programa que mezclaba la conversación con invitados locales y canciones en vivo en un ambiente íntimo e informal. Este show le abrió las puertas a Jara para animar otros programas en el canal. Y ahí nace un programa que tenía que ser cercano que tenía que ser un programa de conversaciones más íntimas que tenía que tener características de show y que podía eventualmente tener una orquesta porque finalmente tenía que tener un sello que era mi parte artística. Creamos un programa que se llamó Calor Humano que debutó en el año 2000 que partió con un afore para explicarle a gente qué es lo que ve atrás qué es la cortina, lo que cubre la escenografía por atrás que eran básicamente sacos de harina de un temporadas que terminaron siendo exitosísimas muy exitosas. Llegamos algunas veces a tener dos dígitos hasta el año 2002. Amigas y amigos, Consuelo Saavedra. Años después, amigas y amigos, también se levantaba como un estelar de conversación a cargo de Raúl Alcaíno, que tiempo después usaría su fama para convertirse en alcalde de la comuna de Santiago. Durante sus dos años al aire tuvo variados invitados y como parte del equipo permanente destacaba la participación de Marlene Olivarí, modelo y vedette muy conocida en esos años y en los que vendrían. Yo tomo leche. Se nota, ¿no? Salud. Por favor. ¡Chiste! Esto eran dos espermios y de repente uno le dice al otro Oye, faltará mucho para llegar a las chompes falopios. Estábamos recién en la garganta. En estos años, la televisión ya terminaba sus transmisiones un poco más tarde y la democracia destapaba una época de liberación y apertura. Así llegaba a las pantallas lunáticos, un carrete entre amigos que iba al aire los sábados en el trasnoche. Conducido por Alfredo Alonso, se hacía en la bodega del canal, solo con un par de sillones, una mesa y una alfombra. Y pese a las advertencias que recibían luego de cada programa, siguieron harto tiempo en pantalla. Más tarde, se sumaría Daniel Huevo fue en salida a la conducción. Empezábamos a grabar a las 3 de la tarde, terminamos de grabar a las 5 de la tarde y el programa terminaba como a las 11 de la noche porque los invitados se quedaban, les quedábamos conversando, se andaba a una fiesta y era un programa rompedor, era un programa entretenido. Y empezamos a hacer un millón de cosas que nadie se animaba a hacer mucho. Empezar a tomar en pantalla, que era una cosa que era visto casi como... Hacíamos locura y lo pasábamos bien. Otros programas de la época jugaban al límite, como Casos y Cosas de Casa, una especie de sitcom de mediodía y Extraños en la noche, con Juan Carlos Valdivia, que también iba en el trasnoche y tuvo varios momentos subidos de tono. Porque ahora viene uno buenísimo. Uno buenísimo. Se lo quiero dedicar a la secretaria del canal que siempre tipea las cosas con un cariño y un amor. Yo soy esa glorita del TV Condoro que Pato leía o Alfredo Alonso. Ya se equivocó, qué sé yo. Me puso que es el famoso perro que limpó a pisos. El perro que limpó a pisos. Como la hueva esto. En 1998, durante el Mundial de Francia, entraría en la programación de Chilevisión TV Condoro, con Alfredo Alonso y Patricio Strahovski. Los animadores revisaban videos de chascarros del canal y los comentaban sin tener libreto previo. Un tipo de humor distinto a las fórmulas previas del sketch y el sitcom, aprovechando que ahora la gente tenía acceso a las cámaras de video. Una especie de canal de YouTube antes de YouTube. Hubo un día que no teníamos videos, nada que mostrar, y teníamos que salir al aire y nos pusimos a ver videos lunes, al aire. Y ahí empezó el deseo de cambiar de canales, entonces mostrábamos a ver qué están dando los otros canales. Y de hecho, Pato contaba el final de la película de TVN. ¿Para qué va a ver esta película? Oiga, no vean esta película, es el final del asesino. El asesino es este otro. Entre el 98 y el 2000, tuvimos al aire una arriesgada apuesta para la época y que hoy se considera un programa de culto. Bacania era conducido por Gonzalo Muñoz Lerner, junto a distintos especialistas en temas como animación japonesa, cine, juegos de rol, videojuegos y la naciente internet. El programa también transmitió exitosos animes como Rama y Medio, Pokémon y Samurai X. Gracias a Chile Edición, Chile Edición lo tiene. Sergio Lagos también fue parte de Chile Edición con dos programas que marcaron una época. El futuro de Chile innovó en contenidos con un equipo formado por grandes rostros de la televisión de hoy. El proyecto no tenía mucho concepto, realmente. La idea era tomar un tema y reportearlo, presentarlo en esta escenografía virtual con una sola cámara ojo de pez arriba. Y con esa estética nos juntábamos los sábados en la mañana en mi casa. Eduardo Cabeza, Sebastián Lelio, Manino Macerelli, Francisco Saavedra. Pancho debutó ahí. El programa tuvo 35 capítulos y dos temporadas y su fin derivó en Panorámics, otro programa juvenil del animador que nació como gesto de rebeldía por la salida del aire del futuro de Chile. Entonces nos cortan y la respuesta fue como no, hagan un programa de videoclip y de música. Entonces decidimos hacer en Panorámics el futuro de Chile todos los días. Y ahí Sebastián Lelio sugirió incorporar a una de nuestras heroínas del futuro de Chile uno de los capítulos, la Chofi, que participaba en una agrupación llamada Canción de Amor Desea Verle, que es el origen primigenio de las tesis. Hay que recordar que por el otro lado venía creciendo la Che, el reggaetón, el mecano. Y queríamos mezclar esto con el periodismo urbano y se nos fue a la cresta porque no teníamos energía para tanto. Era imposible lograrlo. Ayer tuvimos el peor rating de nuestra temporada. Ayer no nos vio nadie. Los hermanos Sin Polar. Sin Polar, sin Polar, sin Polar. Golpearlo. ¡Oh! Golpes. Llegando al final de la década, llevamos a la pantalla una apuesta arriesgada que estaría al aire por mucho tiempo. Primer Plano tomaba prestado el nombre de un programa de Patricio Bañados en los 60 para entrar de lleno en la farándula local. Un espacio que iba todos los viernes en la noche y que cambiaría la forma de contar historias, generando más de una polémica. Quiero expresar mi vergüenza total frente a todos ustedes. ¿Tuvo usted o no un idilio con él? No tuve un idilio con él. Se habló de una demanda de divorcio. Es que impotencia no tener control ni siquiera dentro de tu casa. Tú sabes muy bien el programa que estás. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. La democracia estaba de vuelta y la televisión vivía una apertura única. Si bien es cierto, a fines de los 90 televisión seguía siendo un semillero de rostros, eso pronto cambiaría. Y también lo haría nuestra parrilla programática, girando los contenidos hacia la crónica roja y la farándula. Dado el cambio en el tratamiento de nuestros contenidos, en la década siguiente vivimos momentos de gloria, pero también otros muy polémicos y cuestionados. Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de Chilevisión 60, los años 2000. Y hasta aquí llegaron las noticias por su compañía. gracia que ha invitado a ver cine premium hoy mujeres de altas finanzas ya estaba pensando que cosas no es una cosa de uno en uno a ver quién la tiene más largo a ver quién la tiene más largo a ver quién la tiene más largo vamos a ver si perdón que dije no digas eso ojalá que alguien te haga el favor muy buenas tardes y bienvenidos como cada día en tu pantalla de chilevisión sin salabín un genio soy y sólo un deseo te doy por sacarme de esa estrecha botella estoy muy indignado tu mamá me acaba de contar de que te besaste con una mujer que es caguinera mi mamá es súper caguinera porque no me he besado con ninguna mujer solamente me acosté con ella que es muy distinto es caguinera tu mamá todo lo que dice señora costa es mentira y nosotros lo demostramos el día jueves pasado hay que olvidarse que vamos a clasificar para el mundial hay que terminar dignamente